El club sale ¡Cállate! ¡Primerente! ¡Para todos! ¡Cállate! 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 ¡Pierna más! ¡Cállate! ¡Y cómo es! ¡Cállate! 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 ¡Muchachona! ¡Y nos vamos a bailar! ¡Un paso para delante! ¡Un paso para atrás! ¡Mueve la cadena! ¡Un paso para su lado! Paso pa' delante, paso pa' atrás Yo no doy barato, eso no queda